Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. Respecto al punto 1.4 de la Instrucción General Número 11 del Consejo para la Transparencia referido al personal de planta a contrata y el que se desempeñe en virtud de un contrato de trabajo y las personas naturales contratadas a honorarios con las correspondientes remuneraciones, la Dirección de Fiscalización de nuestra Corporación recomienda tener a la vista los siguientes puntos a momentos de realizar el proceso de autoevaluación. Verificar que la información dispuesta en las distintas planillas del personal se presente de forma completa para cada uno de los funcionarios. No deben existir celdas en blanco. Por ejemplo, si no se indica la remuneración bruta mensualizada de un solo funcionario del personal de planta, entonces la pregunta asociada a esta información 1.4 2.13 deberá contestarse con no. Gracias. 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 Gracias.